Invitación en este nuevo despertar, en esta nueva oportunidad, en este nuevo día a dar gracias a Dios. Gratitud para con Dios que nos ama tanto, que nos quiere tanto. Gratitud para con Dios que nos ha dado todo lo necesario para ser felices. Gratitud, alabanzas para con Dios que es un ser extraordinario, maravilloso, que nos posibilita absolutamente todo para que salgamos adelante, cumplamos los sueños, cumplamos nuestras metas. Yo quiero hoy invitarte a eso, una actitud de agradecimiento a Dios y con el agradecimiento una actitud de alabanza a Dios. Alaba a Dios, bendice a Dios, glorifica a Dios. Dile al Señor en esta mañana, Señor gracias por, por tu familia, por tu trabajo, por tus hijos, por tu dificultad, por tu problema. Dile al Señor gracias porque ha sido bueno contigo, muy bueno contigo. Quizás nosotros hemos sido los malos. Ay, Padre, tan dura esa palabra, si ante la bondad de Dios seguramente nos hemos portado mal. Que hoy sea el día para glorificar, bendecir, alabar al Señor. Señor, gracias. Gracias por este nuevo despertar. Gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, por la posibilidad de levantarnos y ver al papá, a la mamá, por ver a esos seres queridos que has puesto en nuestro camino. Gracias, Señor, bendito seas, alabado seas, glorificado seas. Pero también que sea la oportunidad, mi Jesús, para poner en tu santa presencia todas aquellas situaciones difíciles, toda enfermedad física o espiritual. Oro por los desempleados. Quiero orar por los desempleados. Quiero orar en este nuevo despertar por nuestros hermanos venezolanos. Quiero orar por todas esas personitas que hoy están tristes, que están en los hospitales, en las clínicas, en sus casas. Quiero orar por las familias que están en crisis. Quiero orar por esos hijos que están perdidos en el vicio, droga, alcohol. Tú, Señor, nos conoces. Tú sabes nuestras necesidades. Bendícenos en este día. Desde lo hondo de mi soledad, a ti grito, Señor. Desde lo hondo de mi confusión, a ti grito, Señor. Desde lo hondo de mi agitación, a ti grito, Señor. Desde lo hondo de mi ansiedad y miedo, a ti grito, Señor. Desde lo hondo de mi dispersión y cansancio, a ti grito, Señor. Desde lo hondo de mi superficialidad, a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi súplica. Desde lo hondo de mi vaciedad, a ti grito, Señor. Desde lo hondo de mi orgullo, a ti grito, Señor. Desde lo hondo de mi cobardía, a ti grito, Señor. Desde lo hondo de mi inconstancia, a ti grito, Señor. Desde lo hondo de mi afán de dominio, a ti grito, Señor. Desde lo hondo de mi pecado, a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi súplica. No lleves en cuenta mis fallos, Señor. Si no, ¿quién podrá resistir? El perdón es cosa tuya, y de ti viene la salvación. Yo te aguardo. Te estoy esperando. Estoy a la escucha de tu palabra, de verdad. Te aguardo, Señor, más que el sentinela, la aurora. Yo espero que llenes mi soledad, Señor. Yo espero que aclares mi confusión. Yo espero que serenes mi agitación. Yo espero que calmes mi ansiedad y miedo. Yo espero que suavices mi cansancio. Yo espero que profundices mi superficialidad. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi súplica. Yo espero que colmes mi vaciedad. Yo espero que me animes en el fracaso. Yo espero que ilumines mi ceguera. Yo espero en ti, Señor, como el sentinela, la aurora. Yo espero en ti, Señor, como el enfermo, el amanecer. Yo espero en ti, Señor, como el enamorado, a la novia. Yo espero en ti, Señor, como el labrador, la ciega. Yo espero en ti, Señor, como el alpinista llega a la cumbre. Desde lo hondo de mi ser a ti grito, Señor, porque la misericordia es cosa tuya, y la liberación es para el que a ti acude. Desde lo hondo a ti grito, Señor, sálvame de todos mis fallos. Qué oración tan bonita y tan profunda. Quisiera retomar unas palabritas. Yo espero, Señor, que aclares mis dudas, mi superficialidad, mi vaciedad. Eso es lo que tú hoy en este nuevo despertar le tendrías que decir al Señor. No nos digamos mentiras. Tenemos mil dudas. Somos miedosos. Dos, tenemos muchas situaciones que nos llevan a vivir en la superficialidad, en la orilla. Y si revisamos un poquito nuestro interior, en muchas ocasiones nos sentimos vacíos. Señor, yo espero, yo espero que vengas sobre mí, aclares mis dudas, mi superficialidad, mi vaciedad. Quiero llenarme de ti. Quiero sentirte a ti. Quiero unirme a ti en este nuevo despertar para poder salir a mi trabajo, a mis estudios, a donde sea lleno de ti. Esa es la invitación. Esa es la actitud que el Señor venga y aclare. Tema, tema de este nuevo despertar, la memoria, la memoria. El recuerdo. El Papa Francisco nos viene insistiendo mucho en todo su magisterio que uno no puede perder la memoria, que uno no puede echar al olvido, que uno no se puede olvidar de las raíces. Mis amores, te invito en este nuevo despertar a que hagas memoria de dónde vienes. ¿Quiénes son tus abuelos? ¿Cómo se llaman tus abuelos? Ese árbol genealógico, tus tías, tus tías, haz memoria de tu familia. No te creas mucho, no seas soberbio, reconoce, reconoce quién es tu familia. Muchos de nosotros nosotros venimos de abajo, yo vengo de abajo. ¿Cómo olvidarnos de papá, de mamá, de abuelos, de tíos, de primas, de primos, de vecinos, de amigos, que se han encargado de ayudarnos a salir adelante? Haz memoria también de esos momentos en los que el Señor te ha liberado de tantas situaciones adversas. No puedes tirar al olvido las acciones del Señor. Y por eso un salmo, un salmo hermosísimo, salmo 107, 106. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo digan los que el Señor ha liberado, los que Él ha rescatado de la mano de los opresores. Lo primero que tienes que hacer hoy es hacer memoria de que Dios es bueno contigo. Dios nunca ha sido malo contigo. Dios se ha desbordado en amor contigo. Y eso no se te puede olvidar. Eso lo tienes que tener aquí y en tu corazón. Padre amado, en tus manos pongo todas mis preocupaciones, cargas y sufrimientos que están causando un terrible mal a mi alma. Señor, sé que tu amor es eterno y siempre diriges tu mirada a todos aquellos cuantos sufren porque tú nos amas con un amor eterno. Tu compasión todo lo puede. Tu compasión es capaz de tocar mi vida y mi corazón y transformar todo mi dolor y frustración en deseos llenos de vida y de esperanzas. Ven, Señor, escucha mi plegaria. Llévate mi dolor causada por esta depresión que me mantiene en la calle ciega del desconsuelo y en el que la desesperanza ha invadido mi vida. Tu palabra es poderosa. Tu palabra es fuente de sanación y de vida. Por eso a ella me confío. Bajo su sombra me cobijo y en tus manos me pongo. Por la fe sé que tú me proteges y en este momento vienes en mi auxilio para alejar el dolor y la tristeza que abate mi alma. Invoco a santos ángeles custodios para que sean ellos mi pedestal, mis protectores, mi apoyo espiritual contra los poderes del maligno que quiere gobernar mi vida. Ven y libérame de esta amarga depresión en la que me encuentro. Sana todas esas heridas que no han cerrado y que me mantienen atado a rencores y dolores pasados. Dame la fortaleza necesaria para sobrellevar con esperanza este tiempo difícil y pueda yo llegar a descansar junto a las aguas tranquilas de tu presencia. Señor, enséñame cómo elegir mis caminos, que pueda yo sentir tu mano poderosa sobre mí y encontrar alegría y protección en tus sacramentos, los cuales son el escudo de la fe que tengo para defenderse contra esos dardos venenosos de la desesperanza y la depresión. Gracias, Padre, porque sé que tú me has escuchado en este momento, porque sé que en este instante estás moviendo las cosas de tal manera que pronto pueda ver yo una salida llena de luz, una salida llena de amor en tu nombre. Gracias, porque por medio de tu verdad me estás levantando en victoria y dejas fuera del alcance de toda depresión que intenta invadir mi espíritu. Gracias, amado Padre, porque en este momento estás derramando bendiciones a mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Haz memoria de esos momentos agradables, bonitos, chéveres, que han engrandecido tu vida, que han engrandecido tu familia, que han engrandecido tu trabajo. Haz memoria de eso y darle, dale gracias a Dios por esas situaciones que Él te ha permitido vivir. Pero también haz memoria de esos momentos dolorosos, tristes, frustrantes. ¿Y para qué? Padre, ¿para qué nos va a poner a hacer memoria de eso? Muy bueno hacer memoria de lo bueno, pero ¿de lo malo para qué? Bueno, de lo malo para hacer una terapia espiritual y poner en manos del Señor ese recuerdo doloroso, ese pasado doloroso. Por ejemplo, cuando abusaron de ti, cuando te maltrataron, cuando te pegaron, cuando te castigaron, cuando te hacían bullying, cuando te despreciaron, cuando no te tuvieron en cuenta, cuando te utilizaron. Esos son recuerdos dolorosos que van marcando la vida, quedan en la memoria y que hoy ponemos en manos del Señor. Y la palabra de Dios, este salmo que proclamé ahora, llega como anillo al dedo, porque, ¿qué dice precisamente la palabra de Dios? Dice, dad gracias al Señor porque es bueno. ¿Y por qué es bueno el Señor? Porque te ha liberado. ¿Y te ha liberado de qué? Del yugo de la opresión. El yugo de la opresión. Esa situación adversa, mala, ese recuerdo malo, hoy el Señor lo quiere liberar, hoy el Señor lo quiere sanar, hoy el Señor lo quiere restaurar. Tarea, otra más, dejarte liberar por el Señor para que sane ese mal recuerdo, ese recuerdo doloroso. Y también, ¿qué mejor remedio que la bendición? Te voy a dar la bendición. La vas a recibir con fe, vas a abrir un poco tus brazos y vas a recibir esta bendición para que sane ese mal recuerdo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.